Princesas para niños. El día de hoy les leeré un cuento de aquí. El cuento que les leeré a continuación se llama La Niña Mimada. Esta princesita nació en un día soleado, cuando las mariposas y las flores están más contentas que nunca, es decir, en la primavera. Sus padres, dignos reyes de un país donde todavía los títulos de nobleza son importantes, esperaban a la criatura con alegría e ilusión. Presidentes y ministros de todo el mundo mandaron felicitaciones a los reyes por la llegada de su hija en el palacio. Ya estaban todas las fechas por celebrar, el día de la presentación a toda la familia, la presentación a la comunidad real y la presentación al pueblo. Niña mimada desde el día que nació ya tenía todos sus días ocupados. Luego, sería la ceremonia del bautizo acompañada de una gran fiesta a la que debían asistir no solo las familias de la realeza, sino además gente de la farándula. Así pasaron algunos años. Para ella, era normal que cientos de fotógrafos apuntaran su cámara hacia ella y que después salieran periódicos y revistas de todo el mundo. También era normal tener a más de 50 personas a sus órdenes. Pues aunque era una princesa de los años 90, ella, como en los viejos tiempos de la realeza, tenía damas de compañía que le ayudaban a comer, a vestirse, en fin. Tenían todo tipo de lujos y no había uno solo de sus deseos que no se cumpliera inmediatamente. Todo cuanto deseaba, se lo ponían a sus pies para complacerla y lograr que fuera completamente feliz. Sin embargo, eso no era posible. Algunos podían pensar que tantos mimos y atenciones podían convertirla en una niña muy consentida y grosera. Otros, efectivamente, que al tener todo cuanto quisiera, solo se dedicaría a ser una niña feliz. Pero en el rostro de la princesita solo había tristeza. Una tristeza enorme por la presión que todo el mundo ejercía sobre ella. Se le proporcionaba todo a cambio de que ella fuera la mejor. No se le permitía ni la más mínima equivocación. Se le exigía ser la mejor estudiante, la mejor bailarina, la mejor deportista, así como la más educada y con los modales más finos. Ni una sola equivocación porque tendría todas las miradas y todos los reproches de sus padres. Así pasó el tiempo y aquel día niña se convirtió en una mujer muy triste. A pesar de tanta gente a su lado, se sentía desamparada. Y a pesar de tanta riqueza y lujo, se sentía la más triste. Luego, llegó el tiempo de encontrar un marido adecuado para la princesa. Sería un hombre con un rango superior a ella para compartir un reino. Tendría que ser un rey o un príncipe heredero, para que en un futuro compartieran un reino. A ella poco le importaban ese tipo de cosas, pues cuando era adolescente se había enamorado de un joven que nada tenía que ver con la realeza y su corazón siempre le había pertenecido a él. Pero ella misma lo alejó, incapaz de contradecir a sus padres. Un día ese joven, ya hecho un hombre, fue a buscarla. Y al verla, ella reafirmó sus sentimientos y se los dijo al joven. Pero era imposible que ellos pudieran llegar a algo, pues los padres de la princesa nunca lo permitirían. Cuando sus padres le informaron que no estarían de acuerdo, ella cayó en una profunda depresión. Sus padres, los reyes, al darse cuenta de la tristeza de su hija, hicieron una excepción y permitieron que se casara con el joven, sin que esto afectara, que ella se convirtiera en la futura reina. Los años pasaron y ella finalmente al lado de él, se convirtió en la mejor reina que había tenido todo el pueblo. Fin.